La Fontana de Itrevi es una de las mayores fuentes monumentales del barroco en Roma. El tema principal es Domando las Aguas e incluye diferentes esculturas de hipocampos, tritones y Neptuno. Se cree que su nombre deriva del topónimo Trivi, en referencia a la confluencia de tres calles en la plaza o de la triple salida de agua de la fuente original. La construcción actual de la fuente se debe al concurso que lanzó el Papa Clemente XII el año 1732, en el que participaron los diferentes artistas de la época. Después de una restauración entre los años 1989 y 1991, la última gran restauración tuvo lugar el año 2014. La Fontana de Itrevi ha servido de inspiración para diferentes expresiones artísticas y de escenario para películas clásicas del cine como la Dolce Vita y Three Coins in the Fountain. La costumbre dice que si tiras una moneda a la fuente, eso te hará volver a Roma, si tiras dos, encontrarás el amor y tres para un matrimonio. Si viajas a Roma, no pierdas la oportunidad de visitar la Fontana de Itrevi.